Quisiera que entendieras Que soy ser humano y que también tengo errores He intentado ser fiel, no más no se me da, caigo en las tentaciones En mis cinco sentidos no seré quien te traicione Pero andando ebrio me salen mujeres y a quien le dan pan que llore Ya no estés llorando, si crees que te engaño es porque te fijas Pero tú no hagas caso que tú eres la herida y ellas lo oscuritas Este corazón no más por ti palpita Te entrego la factura, eres la única dueña Ya nadie te lo quita Diez docenas de rosas y la banda retumbando Te piden que perdones al que hoy te está cantando No eres capillita ni catedral si estás pensando Tú eres más que eso y por nadie te dejo Para mí eres el Vaticano Los número uno Beto y sus canarios Ya no estés llorando, si crees que te engaño es porque te fijas Pero tú no hagas caso que tú eres la herida y ellas lo oscuritas Este corazón no más por ti palpita Te entrego la factura, eres la única dueña Ya nadie te lo quita Diez docenas de rosas y la banda retumbando Te piden que perdones al que hoy te está cantando No eres capillita ni catedral si estás pensando Tú eres más que eso y por nadie te dejo Para mí eres el Vaticano No eres capillita ni catedral si estás pensando 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 No eres capillita ni catedral si estás pensando